Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, aquí en este video les muestro una de ellas que terminé de reparar hoy. Es la compu de mi pareja que tenía el problema que si le conectaba los auriculares no funcionaban, solo funcionaban los parlantitos y claramente no era un problema de software. Así que la desarmé y veo que una de las terminales que se conecta al circuito está quebradita. Esto suele pasar cuando se conectan los auriculares y cuando dejas de usar la máquina se dejan puestos, te olvidás y el cable va tironeando y va empezando a hacer juego y termina desoldando las patitas. Así que lo que hice simplemente, como la patita estaba quebrada, en realidad no es que estaba salida, le tuve que hacer un puntito de soldadura con estaño y la verdad que funcionó muy bien. Yo, como saben, estoy muy en contra de la obsolescencia planificada y además en los tiempos en los que se viven, con tanta contaminación, me parece que si podemos reparar las cosas en vez de tirarlas a la basura y comprar cosas nuevas, es el camino correcto, porque no solo ayudamos al medio ambiente, bueno, también es mucho más saludable para el bolsillo, ¿no? Y también como una cuestión cultural, creo yo. Así que bueno, en resumen, ahí quedó bien, es muy sencillo de reparar, no le tengan miedo al estaño y a los circuitos. Beso. 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 Gracias.